hola amigos esta vez que más utilizado en este genial vídeo vamos a ver un flash entre nosotros que es un best of one a flash antes de irse al servicio militar obligatorio jugando contra zoki en el mapa polipoy de 1.32 esta partida llega gracias 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 a nuestros amigos de starcast tv y a decir remaster tv starcast y vigente así que muchas gracias por ello continuamos entonces vamos con flash antes de irse al servicio militar salud a la gente de chile también así que bueno vamos ahí tenemos por acá a las a la un en punto a flash el dios de starcraft conocido así en corea por favor así lo conocen así lo llaman porque ya tienen varios dioses así que para ellos es normal hay cosas los coreanos que me ponen así veo que cada cultura no tiene sus cosas pero bueno vamos ahí entonces tenemos aquí a flash a la un en punto mapa polipoy de por el otro lado tenemos aquí a zoki el ser este es el terror de flash y terror de flash tremendo jugador a las 11 en punto haciendo el scout hacia la natural de las 7 en punto no saben que acá está la natural de esta base de las 7 así que para un ser jean polipoy el escoteo es de forma anti horaria ok así que si hubiera salido aquí zoki escoteaba de ante horario para ir aquí a la natural que está posicionada en esta zona vemos ahí son que poniendo a mí en eso haciendo el gas trick el truco del gas para poder tener 10 drones uno en producción antes de poder tener cualquier otra cosa en este caso sacó el tema de que este tema de sederón va a comenzar a minar más mineral va a tener más mineral mientras que este overlord salía luego no ahora esto nos no es que no es que siempre se deba hacer no va a depender de lo que busque el jugador tendremos ahí a sol que o sea no siempre se hace sólo tengan eso en cuenta sale a buscar sale a buscar el drone hacia la base de la un en punto donde va a encontrar a flash y flash también sale a hacer la búsqueda como vemos esta vez ha salido un poquito antes de lo que suele parece que hay algo de respeto con sol y yo creo que sí porque son quiso que le ha ganado flash así que es quien es quien es quien le ha ganado creo que bastantes veces a no no sé si a los niveles ford pero la gana bastante partidas de si alguien le gana partidas a flashes out y sin duda así que va por ahí estaba vemos ves también es otro jugador que le ha ganado varias veces a flash porque han entrenado juntos lo conoce un montón está bien esto se cuela el obrero el flash por acá bien jugado siempre bien jugado vuelve con vuelve con el dron y con flash no pierdes no puedes perder nada miren eso el ataque sobre ese serling cae ya él se logra colar soki no caen los ccv tiene que atacar a este ajá hasta miren eso sigue metido por acá por la base tiene que mover para que los marines se vayan a separar si es que llegan algunos más y bueno haciendo daños o que le mató los obreros no pero acá también flash flash se expande rápido porque está viendo con este civil lo que hay sigue vivo por acá este serling vamos a ver si hace el ataque no escapa simplemente de los marines sabiendo qué es lo que hace sabe que hay expansión porque no hay nada más acá pone un segundo racks también que bien jugado por parte del sol que le mató tres ccv como mínimo como mínimo ya está así cazan ya el serling y bueno flash opta por esta salida económica súper económica salen los serlings aquí a hacer las molestias mientras que tenemos el leer en camino ya está comienza a miren sale y apenas sale drone pero aquí también ya comienza a hacer el mining o bueno envía el drone para hacer el mining mientras que sigue sacando marines está a doble así que va a ir a hacerle pagar muy caro esta insolencia no es amigo flash a zoki ya tiene que tener cuidado me ven esto buena posición de lobo hablar muy bien jugado sigue avanzando por este lado también sigue metido aquí el sb de flash a sus 420 de apm está ya lo van a cazar no todavía no está a punto a punto de tocarlo sigue metido en la base no le importa flash quiere ver el timing de esa de ese espacio no pone el espacio todavía que es lo que va a hacer ya está listo acaba y pone pone el espacio y flash no lo ha visto pero se lo imagina vamos a ver cómo va la intuición de flash si es que ponen los engine rings más adelante lo vamos a ver pero creo que va a salir va a salir a va a salir a pushear y nuevamente esto me encanta me encanta que dan los jugadores de nivel de nivel siempre cuelan un cv a quien sea le cuelan el cv lo que hace el flash en este caso es saber si apura o no ese engine ring listo acá vamos a ver pero soy que si lo deja pasar le abre la puerta a los abril se dan cuenta deja uno para ver si viene al ataque pone el banque de aquí flash y tenemos por acá ya ese es para el segundo gas también así que evidencia todo lo que va a hacer ante el dios de estar así que sale a presionar es del salón y que lo acaban de un solo disparo vemos aquí las mejores también así que va a forzar los rankings pero no le puede ir porque no va a poder sacar los minutos que esperas ok además esto va a ser un poco en pérdida no porque vas a tener mucho gas pero no vas a poder sacar los sangen porque si no te van a reventar y dios no vas a poder sacar los lulos se mezclan todos los números los nietas porque si no te van a reventar de todas maneras está bien eso divide las fuerzas también aquí como podemos ver lo complica un montón a zoki que sale por acá también retorce en los fireback tienen que hacerlo va buscando la tercera nuestro amigo flash busca la tercera base eso que tiene gas por acá así que ya hemos visto cómo reacciona no dos drones y vienen cuatro minutos en camino se cuela pero acá con los ser links vamos a ver si puede colarse mata uno de los marines acá debió avanzar el parecer pero bueno esa fue la decisión tiene un ser libre aquí todavía haciendo las molestias como siempre cae ya y ahora ha visto no hay tercera persona aquí y tampoco hay una tercera en base sabe que el ser no tiene una base adicional así que vamos a ver qué es lo que hace flash que sigue pasando en el mapa esta vez se aleja se aleja de la base llega solamente uno y hasta a punto de terminar el sector y es dios miren eso como acaba de ser listo otro por acá también viene el ataque podría cancelar lo podría hacerlo vamos a ver está no sale a tiempo pierde el exibir eso sí tiene un solo tuve de acá si tiene tres porque hay más que perder y más que recorrer también busca por acá no encontró ninguna de las bases porque no hay todavía sale más bien con este con este archery o a poner este archery con ese drone pero bueno todavía todavía no lo tiene pone los turrets aquí en las posiciones ideales como siempre lanza el scan también y bueno vamos a ver porque justamente se va se va y no lo ve no lo ve no lo ve no lo ve no lo veo y lo vio tío no y además lo va a poner no lo pone aquí vamos a ver por qué no lo pone lo vio con el ojito el ojo pero vaya suerte que fortuna bueno es fortuna pero también es un buen estado viene a buscar por acá por si puso dos va a seguir buscando flash se juntan aquí más mutas pero sigue también acá produciendo mil en la gran cantidad tiene 33 racks el ataque con los minutos vamos a ver porque reciben bastante daño de parte de esos dos turrets comienza a reparar ya está esperando acá sabe que hay tercera o podría haberla soqui al padecerle aquí le quiero poner aquí a las 12 se acerca con los mientras hacer las molestias no se metió la se metió a la boca del lobo a la boca del lobo está comienza a matar a uno muy bien esto que lo que me me cayó la boca soy y tremendo como estaba comenzando a hacer las molestias bienes los marines a ver si se retira ya siempre retazando matan fireback se mete pero acá también quiere matar más es y vuelve por acá pierde dos minutos también lamentablemente otro más se tendría que ir ya en ese momento con 67 muy bien lanza el scan tremenda jugada de flash me tiendale les cada capa de que los para que los turrets tenga mayor visión y bueno le hagan mucho daño poner y al da tercera aquí junto a un salón que nos acompañan en el stream también y tenemos por acá a los 11 minutos con los que va a poder hacer muchísimo daño mientras que flash sale por esa parte inferior se lanza contra los turrets tenía que golpear por acá como vemos a la del medio se baja una de ellas tiene que preparar sale ya el sb directamente a reparar flash super atento viene por acá casa alguna unidad también sigue aquí haciendo daño miren cómo están botando en flamas esos turrets siempre que algunas unidades también mientras que sigue avanzando por este lado nuestro mío sol que vuelven aquí los over lord está sacando queen en esta zona y parece que va a intentar hacer algunas molestias si protege esta base va avanzando flash también va a comenzar a buscar en esta parte superior y bueno tiene unidades acá se mete nuevamente eso aquí pero me parece que perdió bastante militares se queda con seis nada más o cinco y muertos prácticamente siguen por acá un montón llegan los marines vamos a cancelar acá la base lance el scan así que lo ve sale 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 tiene que salir flash vamos a ver está llegan los minutos que nuevamente se van a estrellar con todo muy bien bien buen micro como es que ha hecho con tan pocas unidades tanto daño flash y aparte vamos a ver por qué está aquí a ver poniendo también esto y tiene que cuidar esta zona porque esta zona de ataque vienen más minutos también porque un buen jugador como vemos que es ok lo que hace es sigue atacando pese a la situación en la que está miren la población de ambos e 56 47 está para cualquiera partidón de parte de ambos y bueno está aquí siempre dándole problemas ok a los que hagan eso su match up favorito preferido y en el que le va bastante bien sale ya esta tercera vamos a ver comienza todavía no comienza a minar ese gas es importantísimo para repotencial y miren esto viene con los ornis hacer las molestias pero hay mucho turismo de aquí porque quería parece golpear en esta zona pero hay un turismo de acá hay cinco turismo así que no va a ser tan fácil meterse eso aquí combinación siempre buena con esos sonings miren flash como se torretea contra son y tremendo es tremendo en el cuidado y el respeto ahí está se lanza y no le importa explicar un poquito ahí con tal de bajarse algunos pero vemos como ya comienza miren esto flash tiene menos población que menos población pero no está tomando economía por acá así que puede romperse rápido apenas mueven los minutos se puede romper todo ello vemos ahí está un montón de minutos por aquí tiene 10 o buen buen aquí buen buen engage de parte flash le dio prácticamente en el pecho así en el corazón se lanza con todos los serling busca bloquear esta zona también salen los minutos son demasiados quiero usar también esa parte son demasiados turismo en la cantidad que se han puesto flash es tremenda la cantidad y no va a poder hacer mucho sol que por acá se complica sigue sigue aquí a o link porque no está no está haciendo el ataque con los no está tomando mineral ni gas en esta zona se mete ya con todo va a hacer el ataque directamente a la main donde está menos protegido pero sacrifica los los mutas se sacrifica todo y está solamente a dos bases se complica un montón comienza a matar más es y vivir en la población 22 22 19 en obreros y 52 45 no a caso son demasiados turrets no puedo creerlo ves el día para flash y esto es un nivel mayor llega a un nivel mayor se lanza con todo lo que tiene tiene los ser niños por acá ser links y mutas quiere la natural él está haciendo la mejora ya va a acabar va a acabar ese science visual se lanza con todo el ataque vamos a ver porque está a punto de terminar los metas que se escapan porque no saben si es que llegó al timing y se lo lleva flash wow miren han estado 50 de población que tremenda partida que tremenda partida tienes que dejar tu like definitivamente thanks thanks a bunch of starcast tv thank you muchas gracias creo ser que tremenda partidaza te agradezco muchísimo que bestia de partida que partidón que partidón muchas gracias entonces a todos vamos ahí los dejo con este vídeo recomendado si el siguiente vídeo también va a jugar flash así que está mantente atento al canal no te pierdas nada dale suscribirte aquí también y ese vídeo de ya te lo recomiendo ver porque este canal tenemos más de 800 vídeos de starcraft 800 vídeos públicos y 200 vídeos exclusivos si eres miembro del canal así que tenemos más de mil vídeos de starcraft en hd ultra hd y 4k para que disfrutes soy a nuestro master tv nos vemos en el siguiente vídeo